y al que está acá dentro aya tu sabes papi ya tu sabes que hay un J O S W L L yo we con Pretty Boy oye hermano que nos fue a recibirnos siempre aquí en Washington hace un frio hijo de puta y ahi esta tu sabes oye hermano que hay que decirlo que este hombre nos ha apoyado a nosotros desde el principio desde el principio desde el principio Pretty Boy y ese que esta hablando es Pompi y usted sabe no esta loca con Number One Washington representando a Puerto Rico y El Salvador y usted sabe no esta loca con Pretty Boy desde los tiempos de antes desde la primera vez que vinimos aquí a fucking Washington este hombre recibió con los brazos abiertos y ya estaba en Tarima animando desde los tiempos de antes so que este es uno de los tipos que se va a quedar años y años representando lo que es el género de nosotros y rompiendo la radio porque esta en la radio rompiendo la sentencia por fin tengo como radio obligado y quiero felicitarlo porque se que lleva mucho tiempo tras de esta oportunidad y ese espacio que obvio a mi tambien me gusta la radio y yo igual también yo creo que yo igual se queda como el auditor algún día que pasa y la radio es el movimiento si no estas en la radio no vas a chartear so ya tu sabe mi favorito lo mas suelto lo mas cabrona de regueton del mundazo entero como dice Randy y Joel Ya volvó a Irlanda.